Música Hasta el centro administrativo La Alpujarra llegó la comunidad rural de Antioquia protestando por su derecho a la educación Según ellos, más de 14.500 niños de 634 veredas no han iniciado clases Nos dijeron que el primero de febrero iniciaríamos clase, nada O sea, nosotros somos los perficados y queremos que por favor nos den una solución ya Porque ya en otro colegio no nos permiten ya por tanto tiempo que ha pasado Prácticamente el primer periodo ya listo, terminó En la vereda que estudia mi hijo hay aproximadamente 38 niños sin estudio en el momento El secretario de educación del departamento afirmó que la contratación con las corporaciones prestadoras del servicio En esta modalidad de aprendizaje tutorial ya está adelantada Y que hoy faltan por entrar a clases 5.500 estudiantes No es un proceso que se adelanta en un día Pero ya se tiene definido quienes son los que contratan Quienes son los que tienen la experiencia Y esa es nuestra responsabilidad Garantizarles a todos nuestros estudiantes el derecho a la educación La Secretaría de Educación reiteró su compromiso con la comunidad rural de Antioquia Que es el derecho a la educación La Secretaría de Educación reiteró su compromiso con la comunidad rural de Antioquia